Hoy por fin me he dado cuenta que no me interesa Hoy me he dado cuenta, sabes que ya te olvidé He notado que al besarte ya no siento nada Que mi piel pone barreras al sentir tu piel Hoy por fin me he dado cuenta que no me dominas Hoy me he dado cuenta, sabes que no estoy por ti He querido abandonarte sobre mi almohada Ya no cuentas en mi vida, me olvidé de ti Pasó tu tiempo, ya pasada tu hora Te has seguido trato por haber jugado De las manos por más de lo real del tiempo de mi corazón Será que siento que el amor ha arrasado Todo lo ha borrado, me han decepcionado Me he olvidado y te quiero encontrar